Una vez más, bienvenido a Marco de Referencia. Marco de Referencia fin de semana. Estaremos con ustedes compartiendo el mundo de la edespa. Hoy no va a poder estar con nosotros, porque está con nosotros nuestro hermano Eduard del Villar. Bienvenido Castillo, quien le estaremos acompañando en los temas, tanto locales como internacionales. Y de inmediato vamos a comenzar con nuestro amigo Eduard, que tenemos una conversación pendiente con la guerra en Ucrania. Rusia y Rusia. Saludos a ese público que sintoniza todos los fines de semana. Por referencia, fin de semana. Saludos al mundo que le tocó irse de viaje este fin de semana, así que estaremos contigo saludándote. Bienvenido, un gusto estar compartiendo contigo. Realmente se cumple un año de la terrible decisión del presidente de Rusia. la de Emil Putin de invadir a Ucrania. Una guerra que ya tiene un año y que ha dejado no solo una secuela de grandes calamidades en la población ucraniana, pero también en la misma población rusa, porque se habla de cientos de miles de soldados muertos. ¿Verdad que sí? Y esos soldados tienen familia. Así que la pena no solamente es para la población ucraniana, en donde miles, cientos de miles de ciudadanos han fallecido, sino que también esas familias de estos soldados rusos también han tenido que pasar por la pena de enterrar y a veces ni siquiera ver los familiares. Pero también esta guerra ha traído unas consecuencias económicas funestas para el mundo completo. Todas las economías desarrolladas, comenzando con la economía más importante del planeta, la economía de Estados Unidos, pues ese fenómeno de la inflación que ha tenido que enfrentar de manera decidida la Reserva Federal de los Estados Unidos, no solamente ese resultado de los aportes que se hizo durante la pandemia, sino también que muchos de los productos que se consumen, sabemos, por ejemplo, que Rusia y Ucrania, y Ucrania, ambos son grandes productores de energía, en este caso de gas y de petróleo, pero también producen una gran cantidad de granos, casi 20 producen, suministran el 20% del grano a nivel de todo el planeta. Evidentemente que esto tiene unos efectos que van más allá de la frontera rusa y la frontera ucraniana, sino que también, aunque usted no lo crea, mucho del comportamiento, de los precios que tenemos en República Dominicana, pues también tiene que ver con esa honesta guerra que ya cumple un año, el día de hoy. Pero también esto trae situaciones, justamente en esta semana el presidente Biden, pues estuvo visitando la capital de Ucrania, también vimos ahí al representante del gobierno español, que también estuvo por Ucrania, pero también vemos el juego de China. Y justamente el día de ayer, pues estuvo conociendo en la ONU, en donde una gran cantidad de países, en donde también estaba República Dominicana, pues repudia la guerra. Hay países como China, como India y otros más, Cuba, que no votaron ni en contra ni a favor. Pero la verdad es que en el pleno siglo XXI, que estemos hablando de una situación como esta, pues son situaciones que las autoridades globales hay que repensar, porque cómo es posible que estemos un año de guerra matándonos como si fuéramos salvaje, en donde la única aldea que tenemos, rusos, ucranianos, chinos, japoneses, estadounidenses, africanos, ese planeta Tierra, y en donde hay muchísimos recursos disponibles y donde sabemos también que hay muchísimas personas que todos los días, a pesar de esa abundancia y de esa producción que tiene el mundo, pues se acuestan sin comer o que son fruto de decisiones. Como decía un escritor, las guerras son la matanza de jóvenes que no se conocen por decisiones de viejos en un escritorio. Creo que ya basta con esta masacre que está ocurriendo en ese país. Y en donde hoy hablaba, por ejemplo, alguien de que hay miles de niños que ni siquiera pueden estar yendo a las escuelas, ni siquiera están comiendo bien. Mira, eso que tú has dicho, ese análisis que tú has hecho, y hasta el día de hoy, perdón, hasta el 13 de febrero de este año, como cumple un año exactamente, como tú dabas una cifra, daba la cifra, hasta este momento van 7.199 muertes y 11.756 heridos de 44 millones de habitantes, 7 millones de desplazados. Esa guerra, como tú decías, y el análisis efectivo que tú hacías sobre el impacto que ha tenido en el mundo, prácticamente, y la situación a lo que lleva a los países, a veces hasta los mismos países desarrollados, que ya ven la guerra como una amenaza, y como siempre, las guerras siempre son amenazas, independientemente, pero esa guerra económica, la guerra ha hecho que los países hagan un repensamiento de las actividades, de por qué la guerra es lo que hace que dejan pérdidas. Miren, y para que ustedes vean las desventajas que hay entre un país y otro, yo viendo y haciendo una, haciendo un análisis estadístico de lo que estaba diciendo Edward, con relación a la correlación de fuerzas entre Rusia y Ucrania. Y fíjense que el poderío militar, ante la invasión, la invasión de Rusia, haciendo una comparación, activos, soldados activos, Ucrania tiene 196 mil, no, perdón, soldados activos tienen 1.096.600, y Rusia tiene 2.900.000, estoy oyendo esto, y tiene como reserva Ucrania 900.000, y Rusia tiene 2.000.000. Tanque de guerras, Ucrania tiene 987, Rusia tiene 3.417, aviones de combate 124 Ucrania, y 1.391 Rusia. Lo que muestra que es una situación desigual, y yo creo que los rusos, que pensaban que iban ahí de robo, porque los rusos pensaban que eso era una guerra de dos semanas, vamos a traer, vamos como Pedro por su casa, y vamos a arrollar. Pero cuando uno ve esos números, tú dices, pero ya debió ganar. Hace rato. O sea, uno sabe que hay países que están apoyando de manera directa a Ucrania, países desarrollados, que están proveyendo, que están proveyendo para que controla un poco, y que haya un poquito de equidad entre Rusia y Ucrania, en relación a la guerra. Pero, ¿quién está ganando la guerra en este momento? Nosotros entendemos que Ucrania, independientemente, está ganando la guerra, aunque sea como activo morales, dentro de una guerra desigual en el mundo. Yo creo que, ojalá, como tú decías, y ese análisis que tú hacías, independientemente, de por qué había que parar la guerra y buscar la paz, porque al mundo en este momento, nada más se le ocurre a una persona como Putin, con tanto cuestionamiento, tener este empuje de una guerra desigual. Así que nosotros esperamos que eso cambie. Yo creo que esa guerra le queda poco. ¿Tú crees? Porque es que, si te fijas, ya los chinos andan buscándole lado, porque es que ya hay los efectos económicos. También vi a uno de los gobernantes de Arabia pronunciarse al respecto. O sea, que el efecto económico que le está dando en el bolsillo a los más ricos. Y yo no creo, yo creo que esa visita de Biden a Ucrania no es un tema de apoyo militar, aunque se habla de todos los millones del mundo que Estados Unidos ha estado dándole a Ucrania. Pues yo creo que ya eso no le queda mucho. Esperemos que se llegue a un acuerdo y que esa guerra se pare. No es justo que después que el mundo ha pasado por una pandemia como el COVID, en donde las economías han sufrido muchísimo, en donde las personas hemos sufrido muchísimo. Salimos del COVID recientemente y nos metemos a una guerra, una guerra que tiene el mundo pata para arriba. Así es. Yo creo que las grandes emporios del mundo, China, Estados Unidos y la Unión Europea, pues yo creo que ojalá se pueda llegar a una solución rápida. Mira, cambiando de tema, Eduard, tú sabes que la República Dominicana mejoró positivamente 32 puntos de corrupción gubernamental, puntuación que coloca al país en una posición de 123 en 380. Y este informe lo indica que, informe de transparencia internacional, la cual entregó por el representante de las Naciones Unidas, a la ONU, Mauricio Ramírez y llega al presidente Luis Abinader. Él informa al país en la evaluación de la implementación de los capítulos 2, 5 y sobre medidas preventivas y 5 de recuperación de activos de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Fue entregado un acto en el Palacio que asumió el Estado Dominicano como signatario de acuerdos internacionales. Veamos. Este mejoramiento, ojalá, este mejoramiento, Eduard, que ha hecho, que la política que ha hecho el presidente de la República con relación a la política establecida de imagen de no corrupción en el país ha tenido un gran impacto positivo según este informe de esa agencia internacional. Mira, como dice el poeta, cuando se escriba la historia del gobierno del presidente Abinader, yo creo que, sin lugar a dudas, bienvenido, uno de los grandes logros que podrá vivir este gobierno es su papel, su empuje y su esfuerzo y su trabajo en luchar contra la corrupción administrativa. En el año 2018, bienvenido, el informe de Doing Business, que es un informe que produce, que se produce a través de los organismos internacionales, donde hace un ranking de todos los países del mundo sobre los elementos más importantes que tienen que mejorar o las debilidades o las debilidades más importantes que presentan las economías y con ello los países, en República Dominicana, cuando hacía ese ranking y veían las variables, pues el primer elemento que estaba al tope de esa lista era la corrupción administrativa. O sea, ni siquiera era la baja inversión en educación, la situación de la salud. No, el primer elemento que tenía que afrontar la economía, el país, era el tema de la corrupción administrativa. Y si te digo que los grandes inversores del mundo, cuando piensan en localizar sus dineros para empujar negocios, pues una de las primeras citas que hacen es ese informe de Doing Business y ven cómo están rankeados los diferentes países. Muchas veces se ha hablado aquí sobre el tema de la seguridad jurídica y cuando se habla de inversiones, el tema de la seguridad jurídica es un tema fundamental. Pero la seguridad jurídica es un asunto que está íntimamente ligado con el tema de la corrupción administrativa. Porque, por ejemplo, para nadie es un secreto que aquí en el pasado, y no en el pasado, no muy lejano, a mucha gente que viene a hacer inversiones, pues mucha gente le pide una participación para aprobarle los proyectos. Los proyectos. Es increíble. O sea, hay gente que viene a traer recursos a República Dominicana, a generar empleo, a generar riqueza. Ya no es lo mismo. Y la gente le... No, no. Si tú quieres instalar una planta fotovoltaica, tú tienes que darme a mí una participación de esa empresa, pero por Dios. Pero por Dios. Entonces, ¿cómo que estamos? ¿Cómo que queremos desarrollarnos? ¿Cómo que queremos empujar la economía dominicana? Entonces, todo esto está ligado a la corrupción. Entonces, yo creo que, que guste la que no le guste, se ha trabajado y se ha querido empujar todo el tema de un ministerio público independiente que ataque que ataque la corrupción, pero bueno, de cierto modo, queremos que a todos le ataquen, cualquiera que se equivoque por el ataque. Pero además de eso, estos informes van a mejorar los indicadores de Doing Business y evidentemente de que eso va a transmitirle a los grandes inversores una mayor seguridad jurídica a la hora de seleccionar a la República Dominicana como un país en donde puedan venir a invertir y a desarrollar sus negocios. Tú sabes que una de las razones de eso que tú hacías mención y cuando uno ve que todos los organismos internacionales que hacen evaluaciones de los países han estado en el Estado Dominicano han estado dando positivo en el desarrollo y crecimiento que ha tenido la República Dominicana en este último año o los últimos dos años del gobierno de Luis Sabinadero. Yo haciendo un análisis y viendo hoy y leyendo algunos periódicos donde he visto muchos economistas y opositores al gobierno haciendo análisis de la economía y de la participación del gobierno y el impacto que ha tenido el gobierno. Algunos han hablado de manera muy positiva otros han hablado de manera muy negativa pero eso que yo he visto que han hablado de manera negativa que son opositores al gobierno uno a veces yo no entiendo si es que la profesión solamente aquellos que se hicieron profesionales en el área de economía solo ven las partes negativas cuando todos esos organismos internacionales que ni siquiera son organismos que controlan el Estado Dominicano sino son organismos que normalmente hacen evaluaciones internacionales y han estado en los últimos tiempos haciendo análisis de manera positiva del crecimiento e impacto que ha tenido la República Dominicana y sobre todo en variables que se ven y la gente lo palpa como es el caso por ejemplo del turismo en la República Dominicana como es el caso del crecimiento del sector construcción en la República Dominicana y como es el caso del área agraria en la República Dominicana que ha tenido un gran impacto en los últimos tiempos y por ende ha tenido un gran significado en el crecimiento de la economía en la República Dominicana y ha sido impactado esto en todas la variable económica en lo que han hecho evaluaciones del impacto en la economía en la República Dominicana lo que uno a veces no entiende y eso nosotros eso que tú hacías referencia a gente que quizá le guste o no le guste una de las de la cuestión de los profesionales es que en cualquier momento que sea de un análisis porque nosotros los profesionales en áreas específicas quizá un médico tiende a hacer análisis y a decir la verdad porque si no mata al paciente pero si es un abogado si es un economista yo entiendo que debe hacer análisis y de los análisis que él está haciendo la evaluación de las estadísticas y ve que son positivos porque tiene que hablar negativamente sino para que la población que lo está viendo y que lo está escuchando pueda tener una referencia y se va a poner un negocio sepa por dónde lo va a poner o quizá porque ha tenido un impacto la economía en el sector quizá que se está tratando y a veces esas son de las cosas que nosotros en este programa tenemos y que estamos haciendo muy bien y es y por eso los profesionales nos siguen los profesionales que estudian economía mercadeo derecho entre otras profesiones a los médicos o sea siguen a uno precisamente porque nosotros los análisis que se hacen aquí van en función de eso para que la gente lo pueda aprovechar en el sentido que entiendan pero diciendo la verdad y en ese sentido nosotros aquí hemos estado dando todo este tipo de análisis que fíjate que el análisis que hemos hecho con este otro organismo sobre el análisis de la corrupción que también lo hace positivo quiere decir que va el gobierno va bien y va por buen camino sin duda yo estuve viendo ahora revisando rápidamente el informe y para el 2020 la República Dominicana ocupaba el puesto 115 y de 2018 hasta el 20 que tenía el lugar 97 retrocedió hasta el lugar 115 o sea que y eso está muy orientado por el tema de la corrupción por el tema de la seguridad jurídica a la hora de ese negocio así que esperamos que que estos estos este avance en materia de la corrupción pues se refleje en este indicador del Banco Mundial que es la necesidad de hacer negocio en República Dominicana que voy y repito es el indicador uno de los indicadores principales que buscan los inversores a la hora de hacer negocio ver cómo anda esa calificación mundial en el año bueno pues entonces nos vamos a una pausa vamos a ver a los pagamos comerciales y al regreso continuamos con Marcos de Referencia con Marcos de Referencia con Marcos de Referencia con Marcos de Referencia